El rey de Jeroboán Durante muchos años un país unido, Israel ahora estaba dividido en dos. Durante años Jeroboán y Roboán estuvieron en guerra. Cuando Roboán murió, su hijo y luego su nieto asumieron como los reyes de Judá. Su hijo adoró otros dioses tal como su padre. El reino norte de Israel continuó siendo gobernado por una serie de hombres perversos. Uno de esos reyes era Aqab, quien hizo más maldades a los ojos de Dios que ningún otro rey antes de él. Dios tendría que enviar un mensajero que pusiera las cosas en orden. Durante el tiempo en que Israel estaba dividido, Dios le dijo a un profeta llamado Elías que habría una sequía en la tierra. Le pidió que saliera del área y viviera por su cuenta tres años cerca de un arroyo donde tendría toda el agua que necesitaría. Un día Dios le dijo a Elías que fuera y confrontara al rey Aqab y a su esposa Jezabel por hacer que los israelitas adoraran a un dios falso llamado Baal. Elías le dijo a Aqab y a todo el pueblo de Israel que se encontraran con él en la cima de una montaña. Aqab trajo 450 profetas de Baal consigo. Elías decidió desafiarlos para demostrar que él seguía al dios verdadero. Se trajeron dos bueyes para ser sacrificados. Los profetas de Baal pusieron pedazos de madera y pusieron al buey encima, pero no encendieron el fuego. Clamen a su dios, los desafió Elías, y yo clamaré al mío. El que conteste enviando fuego es el verdadero dios. Desde temprano en la mañana hasta el mediodía, los profetas le pidieron a su dios Baal que enviara fuego, pero nada sucedió. Elías se burlaba de ellos. Griten más fuerte, quizás su dios está meditando o está dormido. Así que ellos gritaban más fuerte y se cortaban con sus espadas y lanzas. Sin embargo, nada sucedió. Elías construyó un altar rápidamente, utilizando 12 piedras. Cada una representaba una tribu de Israel. Finalmente les pidió a los que estaban alrededor que vertieran agua sobre el buey y la madera. Había tanta agua que llenó la zanja alrededor del altar. Luego clamó, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Cayó fuego del cielo y quemó el buey, la madera e incluso las piedras y la tierra. Cuando el pueblo vio esto, cayeron sobre sus rostros y gritaron, el Señor es Dios. Los profetas de Baal fueron arrestados y muertos en el valle debajo de la montaña. Cuando el rey Acap regresó a casa y le contó a su esposa Jezabel lo sucedido, ella se puso furiosa y le mandó a decir a Elías que lo iba a matar. De modo que Elías huyó al desierto. Allí se encontró con un ángel que le envió Dios para que lo cuidara. Él le dio comida y agua. Eventualmente, Dios le dijo a Elías que Eliseo tomaría su lugar como profeta de Israel. Poco tiempo después, Elías y Eliseo estaban caminando, cuando una carroza de caballos hecha de fuego apareció de la nada y se llevó a Elías al cielo. Eliseo continuó con la obra de Dios. Hizo milagros y una vez incluso resucitó a un joven. Eliseo se acostó sobre el joven, lo hizo estornudar siete veces y el joven volvió a la vida. Durante muchos años, Dios continuó utilizando a Eliseo y a otros profetas que realizaban milagros y les advertían a los israelitas todo lo que les sucedería si no seguían a Dios. A pesar de las advertencias de los profetas, los siguientes reyes alejaron a Israel aún más de Dios. Era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas tuvieran que cambiar.